Hoy les quiero platicar la importancia de las famosas empresas NetCero. Fíjense, el término se refiere a la cero emisión líquida de carbono, aunque también se llama cero neto, huella de carbono, cero o neutralidad de carbono. A ver, en la entrada del programa quiero explicarles lo siguiente. El objetivo es conseguir emisiones de dióxido de carbono netas igual a cero. Queremos decir que en los procesos energéticos que utilizan combustibles fósiles como el carbón, petróleo y gas natural, se tiene que dar este proceso. En palabras simples, se busca equilibrar la cantidad de gases contaminantes emitidos a la atmósfera a través de dos maneras. La primera es utilizando solo energías renovables que no producen dióxido de carbono, a lo que también se le llama economía baja en carbono, descarbonizada o post-carbono. Fíjense todos los términos en el asunto de las energías limpias. Y la segunda forma de limpiar esos gases contaminantes en la atmósfera es mediante compensaciones de carbono pagando a otras empresas para capturar y almacenar el 100% del dióxido de carbono emitido. Esto se logra como plantando árboles, financiando proyectos que tienen como meta prevenir futuras emisiones. Sin embargo, existe otra medida que se ha criticado mucho y se llama compra de créditos de carbono. A ver, en teoría funcionan como si fueran cupones. Imagínense que tú tienes un cupón que le dice a una empresa cuántas emisiones de dióxido de carbono puede emitir. Supuestamente, la medida se desarrolló para tener un mejor control y registro de las emisiones, así como para limitar la cantidad de gases contaminantes. Ahora, hay gente que critica muchísimo esta resolución y dicen que, y señalan, que podría ser el equivalente, que parece bien interesante el comparativo y la reflexión, es el equivalente a permitirle a un hombre, a un golpeador, por ejemplo, de mujeres, dar ciertos golpes que él compre. Así lo ponen los críticos. Es como yo abrirle la puerta a un pederasta para que con su papelito, con su cupón, pueda abusar de determinados niños solamente. Pese a esto, que el comparativo me parece muy importante, porque tú emites gases contaminantes a la atmósfera, ¿estamos? ¿Cómo te van a dar un cupón para que emitas tantos y no pase nada? Todos los que emitas tienen que tener una compensación. ¿Cuál sería? O cerrar la empresa porque se pasó de lanza, en palabras sencillas, o plantar bolitos, o limpiar el aire, a ver cómo le haces. Ahora, pese a todo esto que les platico, se ha visto un gran crecimiento de empresas net zero. Cero con Z, zero, net zero, así es en inglés, en los recientes años. Expertos señalan que es necesario alcanzar este balance de cero emisiones antes del 2050. Para continuar con lo que les estoy explicando, me viene a la mente mi país, México. Mientras actualmente quien gobierna le apuesta a las gasolinas, a la par se hace la inversión más grande por parte de la iniciativa privada en México con energías limpias. Al mismo tiempo, estamos hablando, el tema de Tesla empezó en 11 mil millones más o menos y va a acabar como en unos 18 mil millones. Hace 20 años, la operación más grande en México fue la compra de Banamex, que estamos hablando, fue de 12 mil, 13 mil millones. Imagínense. Pero a la par de tener Tesla, a la par de esas energías limpias, el gobierno le apuesta a las refinerías en el mismo país. Bueno, de lo que se trata es de alcanzar un equilibrio. Este equilibrio es similar al nivel de agua, si se los pongo más fácil, de una tina de baño. Por ejemplo, con la llave del agua abierta y el desagüe también abierto, tú tienes un desborde. No hay manera. Otra solución sería cerrar la llave de esa agua, cerrar esa llave de la tina de baño y reduces la cantidad de agua que está cayendo en la tina. Es decir, reduces esas emisiones contaminantes liberadas hasta que no salgan más de estos gases. Entonces, tercera etapa que se propone, esta es, si lo pongo en palabras sencillas, es una forma, es drenar, digamos, una cantidad igual a la que salió de la llave, como ocurre con la plantación de árboles y proyectos para evitar las emisiones de dióxido de carbono. Tú emites 10, pues plantas tantos. Y entonces más o menos equilibras. La urgencia se debe a que no ha sido suficiente con la reducción de gases contaminantes, considerando el aumento de temperatura global que estamos experimentando. A ver, que quede muy claro. Si no se logra la cero emisiones netas, el mundo, los casi 8.500 millones de habitantes que somos, vamos a sufrir una terrible ola de muertes asociadas con problemas respiratorios peor que la pandemia del COVID-19. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. ¿Qué temperatura tienes ahorita? Tú que me escuchas. Tú que eres el público más inteligente de la radio y la televisión. Si no estás enfermo, debes de tener 36 grados de temperatura. 35, dependiendo si eres una persona mayor, con hipertensión, pues todavía le puedes alcanzar al 35 y medio. ¿Estamos? ¿Qué pasaría si en tu cuerpo hay 2 grados menos o 2 grados más? Pues, cuello. Te mueres, te enfermas. Si va para arriba, la temperatura es meningitis. El cerebro se te descompone. Si va para abajo, pues entras en una hipotermia, ¿no? Imagínense eso en el planeta, para poderlo entender tan claramente. Entonces, con las energías renovables, existe un problema que dificulta su integración a la red energética y que son muy variables porque depende del sol y del aire. Les pongo un ejemplo. Yo compré un Tesla. Ese Tesla me pudo haber costado igual que cualquier otra camioneta. El aparato que yo tuve que poner en mi casa para cargar ese Tesla me costó 14 mil pesos. Yo tengo paneles en mi casa. Pagaba 800 pesos de luz. ¿Estamos? A la hora de enchufar el Tesla, me subió a 5 mil. 4 mil. Entonces, tuve que avisar a la Comisión Federal de Electricidad para decir, oiga, señores, yo tengo un Tesla. Por eso es que hay estas variantes de luz para que ustedes registren que aquí hay un coche eléctrico. Imagínense esto lo que les estoy diciendo. En otras partes del mundo tú compras tu coche, no importa la marca que sea. Y santo remedio, ¿eh? Lo enchufas en tu casa y no pagas más. Aquí tienes que avisar que lo tienes. Para que eventualmente hagan una compensación en tu sistema para que tú pagues menos luz. Yo tengo esa posibilidad. ¿Qué pasa con el transporte público si es con esta red energética de autos como los Tesla? ¿Cuánto tendrían que pagar para cargar un trailer? Es un tema bien interesante. Bien lo dijo Bissell, no dijo una tontería, ¿eh? México no está preparado todavía para vivir de esta manera, no aún, quizá para el 2030. Y en un par de minutos que me quedan para la presentación de este tema y hablar con los expertos. Otro aspecto que contamina de manera abismal es el transporte. Y cuando se toman medidas como el doble no circula, es porque ya existe mucha contaminación y no para evitarla, ¿eh? La transición hacia los autos eléctricos es una solución a largo plazo. No se ve viable en prontitud en este país. Se ve en países ya desarrollados, pero en vía de desarrollo como es México todavía le cuelga. En los que aún se apuesta por la apertura, insisto, de refinerías. Entonces, ¿cuántas empresas net cero conoces? Las empresas net cero son ya una necesidad, sobre todo porque los científicos ya pusieron una fecha límite para que todas sean net cero, que es el 2050, y que de no cumplirse podría ser un tema catastrófico para el mundo. Esto es el principio. Gracias.